hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre si la turco blue y halil ibrahim ceyhan antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si la turco blue una de las actrices famosas de estambul entró como una bomba en la discusión de la revista con un desarrollo impactante en su vida amorosa la noticia de que turco blue se separó de su novia de mucho tiempo halil ibrahim ceyhan sorprendió a sus fans cuando la decisión de la pareja de separarse se combinó con el incidente que vivió halil ibrahim ceyhan durante la noche las dimensiones de los hechos crecieron aún más los momentos íntimos de ceyhan con una mujer en un club nocturno fueron captados por la cámara las imágenes reforzaron las afirmaciones de la pareja de que las grietas en su relación que estaban aumentando según información sobre si la turco blue la actriz tuvo un sueño profundo después de este incidente y decidió poner fin al juego las publicaciones de turco blue en sus cuentas de redes sociales les preocuparon turco blue que permaneció en silencio durante un rato finalmente confirmó la separación haciendo una declaración estas diferencias que se reflejaron ampliamente en las redes sociales y en la prensa de revistas fueron recibidas con gran sorpresa por sus seguidores el fin de la relación de pareja también se considera un punto de inflexión en la carrera de turco blue queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós